Mientras que uno anclava a otro Sin medir, cambió la forma adecuada Y se fue Siempre hay un costo y un pago por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado, lo sé Abro el costurero, busco y salgo A descocer y que si quiero voy Decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y busco, busco Consciente de mi inconsciencia, me creo sin fin Y subo mucho más alto que ayer ¡Suscríbete!